Somos Codeco, una empresa joven y pujante, dedicada a ofrecer al mercado de una variedad amplia y exclusiva de insumos y accesorios para florerías y particulares interesados en el arte del arreglo floral. Ofrecemos además una amplia y exclusiva gama de flores artificiales de calidad superior, follajes artificiales, plantas artificiales y variedad en accesorios y adornos. Esperamos su grata visita a nuestra casa matriz ubicada en Manuel Montt 2500, Comuna de Ñuñoa.